Buenos días damas y caballeros, a continuación vamos a presentar la obra La Historia del Palau del Concerto. ¡Ve! ¡Qué bonito es este Perú! Uno viene de visita, se encuentra en estos lugares así, arquitectura, todo este patrimonio. ¡Qué belleza! ¡Hola! ¿Qué más? Mira, me disculpas, pero está viendo esa imagen y se parece mucho a la que está en este billete de 50 soles. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido al Perú. Te cuento, este es el Palet Concert, un edificio emblemático en el Perú, pero lamentablemente cerró en 1950. ¿En serio? ¿Y tú crees que me podrías decir más de esa historia que es demasiado interesante? ¡Claro! Acampáñame a viajar en Historia. ¡Vamos! El Palet Concert contaba con una confitería en el primer piso, una de las más reconocidas en 1913. En el segundo piso se encontraba la Galería Lafayette y en los pisos superiores el Hotel Richmond. También encontrábamos en el sótano una sala de cine llamada Imperio. El Palet Concert era el punto de encuentro de la élite intelectual limeña. Ahí teníamos a César Vallejo, José Carlos Marietti e incluso a Bram Valdelomar. ¿Te has dado cuenta que es inevitable que cada vez que mencionan el Palet Concert lo relacionen contigo? El Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palet Concert y el Palet Concert soy yo. También recuerden que en este mismo lugar creamos la revista Colónia. Hace un año, en 1930, vivimos el posproceso del golpe de estado ocasionado por Miguel Sánchez Cerro. Es incompetente, inepto, tan vulgar y chavacano. No podré sobrevivir con un presidente así. Pero bueno, él ocasionó la caída de los precios de los productos de exportación, como son la lana, el azúcar, los minerales. Todo esto causó un gran impacto en la vida de las familias de la alta élite limeña. Pero bueno, eso a mí no me compete. Mientras yo tenga mi literatura y mis libros, seguiré siendo yo, a Bram Valdelomar. Muchos negocios decayeron. Esto causado también por Sánchez Cerro. Como se sabe, el Palet Concert no fue solo una gran confitería, sino también fue el edificio emblemático que albergaba el corazón artístico de Lima. Lamentablemente, en marzo de 2010, la empresa chilena Ripley se vio interesada a alquilar cuyo edificio, presentando tres por antes proyectos, el cual solo el tercero fue aprobado. Dándonos a entender que el estado prefirió un beneficio monetario antes de preservar nuestra cultura, sabiendo que en 1972 el Palet Concert fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural. Dejándonos con la pregunta de por qué el estado permitió que la historia del Palet Concert se denigrara de tal manera. Por esta razón, nuestro grupo ha decidido repartir folletos y así el día en el que acabe el contrato de alquiler con Ripley, organizar una marcha pacífica para realzar la grandeza del Palet Concert y que se convierta en la nueva Casa de Cultura limeña. Bueno, muchas gracias por ver este video, esperamos que les haya gustado. Nosotros somos Pre4 y no se olviden de seguir el colectivo Salvemos al Palet Concert y las redes sociales del colegio. Compartan este video y denle muchos likes.